...en España y en una tierra gallega también, bienvenido. A favor, muchas gracias. Venga. Años después, hoy, está aquí Alberto Núñez Feijó, y está como presidente de la política política con Marruecos. Y también lo es porque hoy empiezan a reabrir los pasos fronterizos aquí en Ceuta y en Belén. ...en España y en una tierra gallega también, bienvenido. A favor, muchas gracias. Venga. Años después, hoy, está aquí Alberto Núñez Feijó, y está como presidente... ...con Marruecos. Y también lo es porque hoy empiezan a reabrir los pasos fronterizos aquí en Ceuta y en Belén.